que usted se pasó descarada dice la nadie porque está pidiendo teléfono ropa zapatos y la 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 pelear, pelear, pelear pelear, pelear es el rin-rin-ri yo no me voy a tirar rebajando así no no que Dios te deja lieri rebajarse suena na yo es que va a estar dejando yo tampoco voy a gastar mis palabras para pelear con alguien que buena la parte de ella no fue nada dice ni así que buena que la parte de ella no soy nada porque soy otro nivel ella dijo que está en otro nivel lo que nos dijo si un nivel bajo a ver ahora quiere limpiar de la tibos miedo de todo miedo para la vela de la vela de la vela con nadie no tengo tiempo para pelear y ahora te pierdo mi tiempo peleando con nano no 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 siempre quiero acabar en pregunta del millón vaya usted llegó con todas las intenciones de ir con los zapatos rotos pero cuando estaba nuevo de miraban bien orinar los zapatos bien calidad usted llegó con su ropa como le digo el pantalón no le combinaba con la camisa porque la camisa es como de vestir y el pantalón como que como que ha bajado de un cerro de allá de esta gente ni siquiera vestirse puede ser la pica decía yo porque hasta yo que soy hombre hasta yo que soy hombre si fuera muy bien me hiciera mejor que lo voy a enfocar y me va a decir me está dando mi ejemplo vestido así camarada un look playero combina con la camisa los zapatos no combina con nada todo no mentira un color llamativo florecente y todas las cosas no las sandalias y no disculpenme pero las sandalias no le lucen a usted ponerse brasier porque le marca la chicha ahí si no le saltó es su culpa de tener más chicha que mi compañera voy a enseñar el look voy a enseñar el look pero me está dando mi ejemplo que dice que 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 pues si que eso no luce con lo que anda vestido le luce más una jina una jina playeras y un centro playero nooo porque no se entro por su frente miren bebesi de todos son estos me siento que es la historia miren ah esto se la trajeron uno ajá esto era para un interés no jenny no por la misma no es que me puse esta volada porque había sol y porque me duele la pelota que ando pelota pelota a la cama esto es el 15 años ahhh 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 miren miren andaba con una blusa como se puede llamar que es de vestir esa blusa y un pantalón jinx y zapatos tenis o sea los zapatos tenis no le va a combinar con ese tipo de blusa que le más brillo a esta garnacha si que barbaridad disculpe es así bebe o sea hello vaya ya tenía todo el brillo o sea esperate que esta para usar basura de iphone miren bebe miren miren pantalón jinx zapatos tenis y camisa de vestir o sea que es eso men que es eso eso de vestirse en 10 minutos vaya y aparte de eso toda mechuda como para sin peinarse no me peiné porque me dejó la tarde vaya entonces entonces vaya entonces Bessy la pregunta del millón es la siguiente vaya usted llegó así toda rascuache vestida y así iba para San Salvador a una tienda de prestigio hasta cuando dieron mañoso oye una tienda cualquiera oye una tienda cualquiera vaya entonces la pregunta la pregunta Bessy es la siguiente a usted no le da vergüenza ir así o sea que siente una una youtuber una instagram famosa una influencer influencer o sea a pesar que sea youtuber youtuber influencer 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 en instagram y aparte de eso andar pelada en la calle no como no mira que bonita no 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 y y y la otra vez que vayan allá y dice la vez que va a ir con la ropa más peor que tenga para causar más más pero vaya 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 eso de la lastima de todas las cosas fue porque estaban acabando y yo la ave ella no de qué no de qué y entonces yo subí la historia de todo va porque usted así va así va y así va por ejemplo porque va a subir a gran panza y es la que tiene este modelo pues si modelo o sea usted iba así y usted iba así no sabía que vamos a grabar no sabíamos que le vamos a acabar no sabía nada usted vaya que sentiría que venga alguien que la que reconozca diga un besi ramo la de insta la que sube fotos enseñando la mitad del peso que sentiría usted no le da vergüenza porque sabes que por ejemplo yo soy de playa y hasta ahora que me estoy convirtiendo así de mujer de campo y va a andar trabajando en el milpa y por favor ah no no me dio pena ay le echamos ay entonces usted no le da pena aquel día me vino en el super y andaba una camisa así y muchas horas así y pasaron unos se iban a hablar o hablan aquí y pasaron unos bichos bien guapos y me dice vuela me dice los bichos guapos me vieron así toda de creñar con esta pata y yo creo que por ratos se descuida a mucha por rato hablando de descuido le me olvido decirle a ustedes vieron vieron lo que pasaron vendiendo chacalines y colas de camarón y todo eso no fijaron si yo quien pasó a tengan cuidado ustedes mar y mancha porque también hay descuidito que también también hay descuido que le pueden hacer por lo que ha visto no vieron y bastante de ustedes estaban ahí no vieron no vieron que te va bien no vieron no vieron ni se de que hablan yo tampoco yo se de que hablan la bichos no la wendy la wendy no se que no he entendido se levantó y ahí 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 hay hay KKO y ahí 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 tear pues si salió salió hay fue un descuido que también me gusta eso y que le dijo a usted no le da pena que digan que bicha que bonita la bicha pero como se viste que prefiero aparentar físicamente fea sucia lo que sea pero aquí en la cabeza en la cabeza aquella no me diga que inteligencia por favor cuánto 1 por 1 1 1 1 1 por 0 4 0 por 0 4 1 más 0 no cuando uno va a cero 1 más 0 jajaja 1 no 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 y no si va para si va para el zapato roto porque la valeria para toda la vida que la gente en estados unidos activa con china y todo porque no voy a andar que a lo que voy a ver si que mucho confunden eso con humildad con humildad ajá y aparte también de que los salvadores son humildes por ejemplo a que humilde ves y que no le importa ir así esa humildad que no le importa a en parte sirviese porque si en realidad a ella le vale que la critiquen que la vean sus y todo eso eso tiene que ver con humildad porque no tiene no se fija o no aparenta algo que ella no es entonces si usted en esta parte toda la vida no aparenta lo que no es jajaja 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 es que mire ser humilde es que aunque uno tenga la posibilidad de uno ande vestido normal comum corriente es parte de ser humilde no es que solo no es que solo se ha adoptado yo he decidido que empezó el canal ¿cómo lo va a cambiar a usted? no yo me he cometido la oportunidad quizás de vestirme ¿para qué lo es? ¿estamos platicando? y de esto es con Julio es ser humilde jajaja jajaja como este hombre es humilde mid嗎 ¡Le pasa de un minuto este!